Vamos a tratar el tema de la ruta turística. Vamos a identificar qué es una ruta turística. Esta es un trazado que se hace para realizar alguna actividad turística. Es importante mencionar que una ruta turística tiene que tener valores, o sea, atractivos turísticos tanto naturales como culturales. Para hacer una ruta turística tenemos que definir muy bien para qué personas vamos a hacer esa ruta, para qué tipo de personas, van a ser jóvenes, van a ser niños, van a ser de mediana edad, etc. Hay que, aparte de eso, conocer las necesidades de estas personas. ¿Qué es lo que ellos quieren saber? ¿Qué es lo que ellos quieren conocer? Consideraciones que tenemos que tener al momento de diseñar esta ruta. Tenemos que saber que la ruta debe tener un nombre y una categoría. Por ejemplo, la ruta del sol, la ruta de la paja toquilla, la localización. Tenemos que saber en un mapa actualizado, localizar dónde está la ruta para saber específicamente por qué lugares, por qué atractivos vamos a pasar. Tenemos que conocer la superficie y la extensión para saber cuánto nos vamos a demorar al realizar esta ruta turística. Es importante que esta ruta cuente con vías de acceso, que los lugares, las carreteras que conducen en esta ruta sean asequibles, que haya circulación interna, o sea, movimiento, y que haya una breve descripción de los recursos visuales globales. Aparte de esto, hay que tomar en cuenta los patrones climáticos de la ruta que vamos a visitar, conocer muy bien el clima, cómo está en estos lugares. Aparte, conocer y saber diferenciar los principales atractivos naturales. Sabemos que los atractivos naturales son los que no hay intervención de la mano del hombre, y conocer también los atractivos culturales, por ejemplo, museos, iglesias. Los atractivos de apoyo vienen a ser todos los que son estaciones de gasolina, centros de información turística, conocer si es que existe algún mirador o en esa ruta que hemos trazado, o centros de interpretación. Todos estos valores los vamos a tener muy en cuenta al momento de diseñar la ruta turística. Vamos a hablar del proceso de diseño de ruta para un transfer. Aquí vamos a tomar un ejemplo para que nos quede más claro. Vamos a diseñar una ruta para un transfer. Habíamos hablado de los servicios turísticos. Dentro de los servicios turísticos están los transfers. Para diseñar una ruta para transfer vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, vamos a buscar mapas actualizados en los que se aprecie el aeropuerto y la ciudad. Si el aeropuerto está distante de la ciudad, tenemos que tener esa consideración. Vamos a hacer una ruta desde el aeropuerto hasta la ciudad y desde la entrada a la ciudad hasta el hotel. Y vamos a ubicar en el mapa que hemos adquirido para realizar esta ruta los atractivos importantes por donde vamos a pasar. Es importante aquí decir que la ruta de un transfer no se puede demorar más de unos 90 o máximo dos horas. Una vez que se tenga todos los atractivos, vamos a graficar la ruta uniendo el punto de origen y los atractivos por los que va a pasar esta ruta. Es necesario grabar también una ruta improvisada en caso de que surja algún problema en la vía. Una vez que tengamos esta ruta ya graficada, es importante evaluarla. Vamos a ver que la ruta sea corta y directa. Recordemos que para hacer un transfer vamos a ir a recoger al turista desde un aeropuerto y tenemos que traerlo hasta el hotel. Hay que ver que a veces son turistas internacionales que vienen recorriendo muchas distancias y lo que ellos quieren es llegar y descansar en el hotel. La ruta tiene que ser lo más corta y directa, pero también tiene que mostrar atractivos. Tiene que ser una ruta libre de congestión vehicular. Eso no quiere decir que le vamos a llevar por lugares inhóspitos, donde no hay gente, donde no hay vehículos, sino que simplemente donde el transitar sea más asequible, que sea agradable a la vista. Esto es que tenga atractivos que le permitan conocer al turista. Recuerden que ese turista no conoce el lugar al que está llegando. Entonces tiene que ser igualmente rápida de transitarla. Una recomendación mía es que cuando ustedes hagan o tengan ya una ruta para transfer, la desarrollen, inviten a su familia, algún amigo, etc. y la practiquen para ver dónde existe un error. Las consideraciones que ustedes tienen que tener al momento de evaluar o de hacer una ruta turística es evitar por sitios que desmejoren la imagen de la ciudad. Hablo de basureros, lugares peligrosos, etc. Prefiera calles con tráfico vehicular. Lo que decía anteriormente, el turista no conoce, se puede sentir intimidado si ustedes le llevan por lugares donde no hay circulación de vehículos ni gente. Una vez que ustedes tengan la ruta, realicen el recorrido en varias horas del día. Recuerden que no es lo mismo hacerlo en la mañana que hacer un recorrido en la tarde. Cambian muchas cosas. Hay que explicar con anticipación la ruta a seguir al chofer. Cuando nosotros guiamos, trabajamos con el chofer. No solamente trabaja el guía, el guía trabaja coordinadamente con el chofer. Tenga presente que el recorrido se lo hace en cualquier tipo de transporte. Y los transferes tienen que ser rápidos, amenos y más que todo, el turista tiene que darse cuenta que usted conoce lo que está enseñando. Muchas gracias.